Te habla el payaso Trapiche, aquí es Telemundo, aquí es, oh sí, aquí es Telemundo Hartford Springfield Me acaban de llamar porque comenzamos el segmento del consejito del día de hoy Así que pendiente a la programación de Telemundo Hartford Springfield con el payaso Trapiche Y el primer consejito del día de hoy es el siguiente Siempre acuéstate tempranito, haces las asignaciones para que tengas éxito en la vida ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!